¡Suscríbete al canal! ¿Un libro no te gusta? Sí, a veces pasa, a veces empezamos a leer algo, nos enganchamos o no nos enganchamos desde el comienzo o empieza bien pero después como que se disuelve. ¿Qué hacemos cuando un libro no nos engancha más? A mí me genera mucha culpa, principalmente. No sé por qué lo digo como que no, me da cosa no terminar el libro. Entonces algunos a veces decido sufrirlos hasta el final, algunos tomo la decisión de abandonarlos, pero son los menos. De hecho todavía me acuerdo del primer libro que abandoné, que se llama Novias de Antaños de Marielena Walsh, había leído otros libros de Marielena Walsh, lo compré pensando que me iba a gustar y la verdad que no. Y en ese momento no avanzaba y no avanzaba, tardaba 30 minutos para leer una página. Y dije, bueno, basta, mi tiempo vale, no puedo estar todo el tiempo con esto, chau. Pero digo que tengo tanta culpa que todavía lo tengo por ahí. Así que imagínense, cuéntenme ustedes, ¿qué hacen cuando un libro no funciona? ¿Lo dejan nomás? ¿Intentan otra vez con otro libro del mismo autor? ¿No leen más de ese autor? ¿No les importa nada? ¿Los saludan y se van para el otro lado? Nada, compártanme. Sé que hay muchos hombres por acá, así que espero respuestas muy pragmáticas. Pero confíensen y digan, ¿qué hacen cuando no les gustó el libro? Bueno, eso es todo. Si te gustó este video, compartilo. Y nos vemos el jueves con otra reseña. Muchas gracias. Hasta luego.